En principio fue un debate, iban surgiendo ideas y las diferentes dificultades que tenemos los estudiantes y las diferentes sugerencias que también planteamos cada uno como para poder resolver los conflictos que van surgiendo en la cursada. También hubo graduados que participaron desde la experiencia como estudiantes y después fuera de la universidad. Y bueno, se plantearon diferentes necesidades de todos los estudiantes y fue muy positivo porque surgieron algunas necesidades puntuales de cada carrera y también surgieron ideas como para resolver todos esos problemas. Entonces, ¿la necesidad puntual de los estudiantes fue específicamente los planes de estudios o algún otro punto? Sí, si bien estuvieron los planes de estudios y los curriculares como tema prácticamente central, también se vio muy importante el tema del pensamiento crítico, de fomentar el pensamiento crítico en el estudiante y la responsabilidad social. Es decir, de formar estudiantes que después puedan devolverle a la sociedad esa posibilidad y ese derecho que tienen los estudiantes justamente de poder estudiar en la universidad pública. ¿Y para vos qué significa que se generen estos espacios en la universidad para debatir junto con estudiantes y también graduados que tengan la posibilidad de conocer sus experiencias? Sí, la verdad que es muy enriquecedor, es muy importante, debería darse más a menudo, si bien por supuesto que se valora muchísimo esta posibilidad y ojalá que se sumen más estudiantes porque la verdad que es muy importante participar, no solo para nosotros que estamos, sino para los que van a venir.